Sin entrada de nuevo de qué hablar, al haber sido señalado un inspector de la Zona Norte de obligar a médicos asistentes a Congreso que se lleva a cabo en las instalaciones del Centro de Convenciones de Cancún de no permitirles que los presentes abordaran transporte precontratado de traslado a sus diversas actividades. Lo anterior ocurrió el día lunes. De acuerdo a información de los agraviados, este Congreso fue pagado incluyendo los traslados a Aeropuerto Hotel Centro de Convenciones. Sin embargo, ante las molestias de algunos taxistas en zona hotelera, la presencia de la instancia no se hizo esperar, por lo que procedieron a impedir que los asistentes al Congreso abordaran un transporte distinto al de taxis locales. Al respecto, autoridades de Sintra no han emitido postura oficial sobre los hechos. Con imágenes de Javier Valladares, Fabiola Treviño, Notivisión.